La forma en el que el municipio ha logrado surgir y seguir adelante es la economía que ha hecho parte de cada uno de los duranienses, forjando así a lograr construir una tierra con emprendimiento, el café, el arte de la carpintería y no menos importante, la piscicultura, que han sido primordiales para abastecer tanto al municipio como a pueblos de sus alrededores. Bueno, acá nuestra economía del municipio se basa en lo del café. Aquí fue una de las primeras cooperativas que se tuvo a nivel nacional y departamental, fue Durania en 1933. Acá hubo fincas donde se traía el café y se vendía a esa cooperativa. Y tengo más o menos unos 32 años comprando café. De comprar café porque mis padres tenían finca, cafetera, y era una finca mixta, de café, de ganado y de caña. Y lo más que producía en ese entonces, pues, era el café, ¿no? Entonces, por ahí, pues, me gustó tanto sembrar, porque todavía tenemos una finca por ahí. Y me gustó el negocio del café. Esta es una factura que la tengo yo del año 79. En esa época valía un kilo de café, 58, no, 58, 58 pesos con, bueno. Y todos los mil kilos de café, 25 bultos de café, pesaban 40 kilos cada uno, eran mil kilos. Valían 58 mil 720 pesos. Con esto se compra hoy, no se compraban cuatro kilos de café, ahorita actualmente, cuatro kilos de café. Pues el café para mí y para el municipio, pues, ha sido la forma de subsistir. O sea, es un producto que tiene un precio de comercio asegurado, con lo cual acá los campesinos, los cafeteros llegan con su café y es plática efectiva. O sea, no es como otros productos que hay. Y el municipio es el producto más grande que hay. O sea, la economía del municipio depende del café. O sea, la economía del café.